El pago mínimo puede parecer la opción más fácil para pagar las cuotas del mes, pero conozcamos de qué se trata. Es el monto mínimo a cancelar en la fecha de pago, que consiste en dividir en 36 partes su deuda y tomar una de ellas, sumándole a esto las comisiones. Según la última disposición de la SBS, indica que el pago mínimo no debe ser menor a 30 nuevos soles o 10 dólares más las comisiones que correspondan. Por ejemplo, si su deuda es de 720 nuevos soles, el pago mínimo sería 20 nuevos soles, pero con la nueva disposición será 30 nuevos soles más las comisiones. Recuerde que es mejor pagar una cantidad mayor al monto mínimo para cancelar la deuda en menor tiempo y de esta manera pagar menos intereses.